Saludos a todos, estamos aquí de nuevo en DCS y hoy os voy a enseñar un avión muy particular que además es un mod gratuito, o sea que no vais a tener que pagar nada, lo podéis adquirir, pues eso, gratis estamos hablando del Bronco, un avión de ataque a tierra, no es muy rápido, de hecho yo no le conocía le busco información de él y he visto que participó, y esto lo hace interesante, en la guerra de Vietnam se podría decir que en cierta forma es el antecesor del A-10 Thunderbolt, el Warhawk y bueno, tiene cualidades semejantes, puede estar bastante tiempo en el aire, unas 3 horas a diferencia del Thunderbolt, este si es barato, es un avión económico, que su hora de vuelo sale bastante bien de precio, es preciso dentro de que su armamento es, bueno, pues no es muy complejo, puedes llevar dos misiles A-Winder para protegerte y aparte, pues ya veis, tengo unos cohetes de 122 milímetros creo que son, 4 en cada uno, estos son potentes, luego llevo 19 en las barquillas que le siguen y luego en medio del todo hay una bomba de 1000 libras, que vamos a ver si podemos hacer yo tengo un campamento hecho por ahí, en el sur, que lo uso para este tipo de cosas, para probar entonces, bueno, era una misión que había hecho hace tiempo y ahora la tengo dedicada para probar destrucción y cosas de esas vale, este avión es muy puñetero a la hora de encenderlo, porque si cometes el más mínimo error en el orden en el que tienes que hacer las cosas, luego ya no eres capaz de encender el segundo motor así que vamos a ver si no cometo errores vamos a ver, lo primero, primero, bueno, primero, primero el grupo de tierra, vamos a ponerlo no es que sea estrictamente necesario, pero supongo que viene bien tenerlo puesto para no tener que echar tanto mano de la batería vale, ahora encendemos batería y los generadores ok, ahora ya tenemos alimentado el avión vamos a poner luces ahí está aquí es todo más bonito bien y ahora sí vamos a proceder a encender el avión para ello, el primer paso hay que desbloquear en su motor respectivo el bloqueo de RPM y diría que también lo que hace aquí es bueno, para el gas y eso le voy a poner un poquito de gases un poquito y ahora viene el paso importante ahora le damos aquí a Start se encenderá esto dejamos que coja un poquito de velocidad ok, y ahora ya le damos aquí al auto se baja y esto empezará a coger velocidad vale y ahora ya, aquí esto hay que ponerlo en Run si no lo ponemos en Run cuando intentemos activar el segundo motor no va a tener fuerza me ha pasado ya tres veces tres veces intentando además grabar este vídeo así que imaginaros vale vamos a intentarlo ahora con el otro bueno, primero dejamos que a ver si todo esto ya está en su posición si ya no se mueve ninguna de estas tres vamos a pasar al siguiente desbloqueamos esto las RPM y ponemos el motor en Start ahora esto empezará a moverse incluso el sonido es diferente ahora ahora suena mejor vale y ahora sí le metemos el Auto y ya ahora sí empieza a coger velocidad eso es tiene velocidad importante en cuanto coge eso a Run también vale ahora ya tenemos los dos motores completamente funcionando vamos a ir activando el resto de cosas voy a poner frenos bueno creo que no hace falta ahora tengo los tengo al mínimo así que no creo que haga falta vale ahora vamos a ir activando todo el tema de armas y tal como solo tengo una bomba es todo igual la dejaré de hecho al mínimo el Master Arm lo pongo encendido y los misiles en cuanto en cuanto aparezcan enemigos tengo los dos se me olvidaba bueno tengo aquí los dos Sidewinders ¿no? para para defenderme por si viene algo a atacarme en el aire y luego estos son los cohetes grandes los de 122 los cohetes pequeños y la bomba de 1000 libras esto ya lo encendí las luces bueno las voy a poner solo para que las veáis ahí por ejemplo entonces ahí podéis ver ah por cierto este hombrecito que hay aquí es un paracaidista yo no sé por qué los metían aquí o algo no sé sería bueno si tuviera una ametralladora o algo eso sí sería bien guapo ¿verdad? es que estuviera cargado con una ametralladora y pudiera disparar pero bueno de momento solo es un paracaidista en teoría pero no lo puedo lanzar como paracaída el mod pues todavía no parece que tenga eso implementado Takan estamos en Takan 31 creo que es funcional creo pero no sé usarlo así que ya veremos que sale de esto ahí y nada más por aquí a ver si hay algo por aquí había algo para para poner el el limpia para brisas pero es que no lo encuentro bueno esto vamos a ponerlo y por aquí normal tree external esto en teoría debería apagarme todo pero no no lo hace vale los flaps vamos a poner flaps en posición de despegue y aquí no se puede tocar no veo rudel donde vi yo lo de continuo si Takan Bor tampoco puedo manejar eso tampoco puedo manejar eso y los pilones de la de la barriguita del avión el weeper pero el weeper no está activado weeper fast bueno pues nada de momento no lo encuentro sé que sé que funciona es funcional porque lo he usado pero no sé dónde lo usé bueno voy a salir vamos a ir a pista pero primero vamos a ver vale ahí bueno decir que este bueno ahora cuando salga os lo muestro hacia la derecha grupo de tierra se me olvida siempre quieto 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 que sí que sí que frena 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 ahí personal de tierra grupo de tierra off ya frena ahí a la izquierda a la izquierda vale hacia allá vale carretear con este avión es fácil es solo frenar con la rueda adecuada y ya está no son frenos diferenciales y nada una cosa que he visto es que la cabina no se puede abrir pues yo al menos no sé hacerlo vale fijaros este es el bronco aquí ya se va a ver mucho mejor ahora mismo tiene puesta la la skin del del ejército del aire de de Colombia yo viví un tiempo allí ocho años ni más ni menos y bueno pues me apetecía poner el skin de Colombia igual que a veces cuando hay pues pongo el de España ¿no? y de Revisamos como voy de Flaps, en posición intermedia, vale. Pues nada, vamos a meterle, metemos RPM al máximo, bueno, no al máximo, la dejaremos ahí. Y ahora meteremos gases. Y vamos a carretear. Ahí vamos. Viendo velocidad. Hostia, ¿y ese de ahí? ¡Ja! Que bueno, nos hemos cruzado. Vale. Creo que me han golpeado. Ha hecho una cosa ahí extraña. No sé si me han golpeado o no. Bueno, vamos a... Levanto Flaps. Y bueno, de momento estoy volando bien. Y ahora vamos al sur. El sur tengo... O sea, para el sur, por acá. Está viendo unos tirones ahí bien feos. Mirad el hombrecito aquí. Se me hace muy gracioso eso. Más al sur, más al sur. Vale. Y ahora hay que buscar... Bueno, vamos a... A activar armas. A ver si encuentro... Unos helicópteros que hay por acá. Hostia, esto va un poco como a tirón, ¿eh? Y ahora hay que buscar... Unos helicópteros que hay por acá. Vale, esas son las instalaciones y yo puse unos helicópteros por aquí cerca. Pero no sé a qué altura están volando y tampoco sé cómo se apunta con este trazo. Ahí están, ¿ves? Ahí está el helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. No sé si le he dado, no le he dado. Cuidado, que esto es zona enemiga. Y me van a disparar por todas partes. Creo que ha caído, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, todavía está. Ah, pero ese es aliado. Sí, se ha caído. Creo que ese es el helicóptero. He hecho mierda. No sé si puse uno o puse dos. La verdad no me acuerdo. Pero bueno, el Sidewinder ha hecho su trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a soltar primero una bomba, la bomba grandota. Y vamos a ver qué tal sale. ¿Eso es aliado o enemigo? Ah, es mi compañero Bronco, vale. Bueno, vamos a ver acá. Y bomba va. F6. Creo que la he lanzado. Espérate. No, no la ha lanzado. No sé por qué no la ha lanzado, pero... Qué raro. Lo tenía puesto para... Yo creo que es por este. Que no ha sabido qué lanzar. Vale. Os vamos a volver. Igual ya habéis visto. Por ahí he hecho una pequeña matanza. Con... Con los cañones. Cuidado, cuidado, cuidado. Que... La... Vamos a volver. Y... Bomba va. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Buenas a ver. Una cosa que me he dado cuenta es que parece que este avión consume un poquito más de recursos de lo normal. Ahí están cayendo como patos. Es como que están dañados y están cayendo. Otro más destruido. O pueden ser mis compañeros que estén ahí dando matariles. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar a cohetes. Este le quitamos ya y pasamos a cohetes. Uff. Yo creo que es que están estallando en cadena. Ahí va mi compañero. Vamos a apuntar. Bastante recto, por lo que veo. Uff. Mierda, ahí fallé. Ahí hay otro helicóptero. Pasamos a Sidewinder. Pero no suena a Sidewinder. Ah, porque le tengo en el otro ala. Vale, vale, vale. Fuera este. Es aquí. Vamos a buscar a ese helicóptero. Ahí está. No, ese es aliado. Ese no es el helicóptero. No, no. ¡No, no! Qué lástima que pase esto y no lo puedo mostrar del todo bien. A ver si veo el helicóptero. A ver si veo el helicóptero. A lo mejor mi compañero ha acabado con él. Es una pena de vi pero no tenía los Sidewinder preparados. Bueno, era Sidewinder. De todas maneras me gustaría acabar con él. A ver si lo encuentro. Ese es el aliado. Helicóptero seguramente volará bajito. Ahí está, ahí está. Tengo... Ah, mierdas, ayer. Bueno, pero eso ya no fallo. Cuidado que el helicóptero este tiene un buen cañón. El... El FIWI. La buena ametralladora. No sé si me la habré cargado. Le he pegado unos buenos cuantos impactos pero no sé si me la habré cargado. Veo que aquí la resistencia casi ha terminado. Vale. Bueno, pues pasamos a... Volvemos a cohetes. Vamos a terminar los que tenía. A ver si cerco. Estos dos. A ver. Que ataco por aquí. No. No. los de combustible hay demasiado arriba vamos a subir vale, creo que el helicóptero si me lo cargue porque ya no me sale o bueno, a lo mejor no sale porque es enemigo, claro tendría que haberlo comprobado, a ver, vale vamos a ver disparamos cambiamos a los otros cohetes los que nos quedan, que son más poderosos cuidado, no te mates cambiamos ahí y ahí y ahora sí ya con esto se termina vamos a ver que tal pegan estos de 122 milimetros solo tengo 8, así que no creo que valga la pena salvo que sean estructuras blindadas o algo así o para destruir tanques así más a ver, voy a disparar ahí quito motor y ahí con eso ya termine creo que he dejado todo hecho una mierda y bueno, yo me imagino que el helicóptero cayó el enemigo ah no, mira, ahí está el cabrón está todavía ahí está sobre el río hasta que no le destruya hasta que no le destruya a ver si lo veo creo que está ahí creo que está ahí oof ahí está ahí está oof 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 Gracias. 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 No cae, ¿eh? No aguanta, ¿eh? Ese kiwi. No aguanta, ¿eh? Si voy a tener Sidewinder. Pero es que lo desaproveché. Ese es avión. A ver dónde está el helicóptero. Estoy por dejarle. Creo que se ha merecido... ¿Me estás siguiendo? ¿En serio? ¿Quieres combatirme? A ver si le leo. Ahí está. Uy. No, es que voy a entrar en pérdida si sigo intentándolo. Nada más acelerar. Me alejo y le ataco. Igual pareciera que no tiene armamento porque no dispara, ¿eh? O a lo mejor en el editor lo he editado mal. Y... Y no puede disparar. No puede abrir fuego. A lo mejor ahora va y me sorprende y me pega un rafagote y me manda al carajo. Bueno, voy a pegar una última ráfaga al campamento y... Me largo porque tampoco quiero enredarme... Tanto, tanto, tanto. Ya habéis más o menos podido ver... Cómo... Cómo funciona este... Este avión. Es gratis, recordad. O sea, que para jugar misiones con compañeros... Si estáis empezando, pues tendréis... Ahí algo chulo. Va, igual se me acabó la munición ya. Así que... Me largo. Vamos al norte. Norte queda... Por... Aquí. Por aquí más o menos. Recuerda un poquito al... Este avión al B-38, ¿no? Solo que tiene... Bueno, pues... Una forma... O sea, por lo menos en el tema este de... De la doble cola, ¿no? Unida. Para allá estamos. Pues... Pues ahora ya toca... Prepararse para el aterrizaje... Que nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Así que ya veremos qué tal... Qué tal me va... Con este. Yo imagino que... Se le puede aterrizar lento. Así que... No debería haber tanto problema. Vamos a sacar ruedas. Aquí no salen así. A ver con el G. Vale, tengo que cambiar eso. Porque yo estoy acostumbrado a... Poner... El... Sacar el tren de aterrizaje en un lugar distinto. Al... Al de... Al de recogida del tren de aterrizaje. A ver... A ver... Por favor... Que los Frays no me traicionen. Ahí... Ya... Espero que no me... Que no me dañen estos cabrones. Los veo paseándose mucho a mi alrededor. Mirad que despacito... Se mueve esto. Yo creo que... No debería ser muy difícil de aterrizarlo. Pero... Muchas veces uno se confía. Y resulta que era más jodido de lo que pensaba. Pero en teoría... No debería ser muy difícil. Cuidado. Vale, vale. Ahí. Ahí. Ya está. Ya está. Ahí. Pues bueno... Bueno... El aterrizaje no ha estado mal. Eh... Bueno... Si ha estado mal. He pegado un pequeño... He caído antes. No he sabido medir eso. Pero bueno... Es mi primer aterrizaje. Tampoco... Me voy a... Pegar latigazos en la espalda para castigarme. Y nada... Pues... Aquí está. A ver... Vamos a... No. Voy a salir de aquí. De hecho... A ver si encuentro una salida. Por lo menos para terminar bien. No quedarme en medio de la pista. Vale. Por aquí puedo salir. Mirad como suena. Este hombrecito se lo ha pasado bien en el frío. jajaja. Es muy raro eso. Ahí el hombrecito ahí sentado. Es muy raro eso. Ahí el hombrecito ahí sentado. Y se va a hacer un poco de salida. A ver si se frena. Quitamos luces. Luego... Voy a poner otro trocito en otro vídeo. Pero lo haré de noche a ver que tal se ve. Y atacaré el mismo lugar Pero de noche Y lanzaré bombas En lugar de cohetes Voy a ver que bombas tengo a mi disposición Y las lanzo Pues de momento Poniéndolo en abortar No se corta el motor Vamos a ponerlo aquí A ver si aquí sí Aquí sí Aquí ya sí Ya está Cortando motores Y quiero usar esta Esta secuencia Y lanzar todas las bombas A ver que tal es el efecto Bueno pues nada Eso es todo Espero que Mirad que guapo La sombra de esto Se refleja aquí en el En la En la cabina Eso me ha gustado Pequeños detallitos Bueno pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado Recordad Gratis El mejor precio Es cierto que no tiene todo Lo que podría tener Pero oye Lo que digo siempre Está gratis ¿Sabes? Bueno un saludo Y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video